El director general del Registro Nacional de Población e Identidad de la Secretaría de Gobernación, Jorge Leonel Whitley Fernández, afirmó que en un plazo de tres a cuatro años el país podrá transitar de manera confiable y certera a la identidad digital, ya que actualmente hasta cinco millones de personas no tienen registro de nacimiento. Reconoció que en el país hay cientos de miles de personas e incluso millones de ellas que no tienen un registro de nacimiento. Eso significa entre uno y cinco millones de personas. Dentro de ese grupo, seis de cada diez son niñas, niños y adolescentes. Tres de cada diez son personas adultas entre 18 a 59 años e incluso la cifra de no registro alcanza el 23 por ciento en población indígena. Indicó que la primicia para alcanzar un modelo de cédula única de identidad es que los datos personales sean de las personas. El gobierno de México y Renapo, en este caso, solo será el depositario de estos y garante de su protección, disponibilidad y uso por parte de su titular, brindando los mecanismos físicos y digitales para acreditar identidad y hacerla oponible ante terceros. La visión es garantizar la identidad para tener acceso a derechos, brindar servicios digitales, hacer un uso seguro de las tecnologías de la información, combatiendo el robo de datos y dándole certeza a las personas, a las autoridades, al sistema financiero, al sector social y privado de que un individuo es quien dice ser. Lo que se busca impulsar es una estrategia que facilite la garantía del derecho a la identidad y, a la vez, la emisión de una cédula única de identidad digital, la cual no va a incluir un plástico, ya que busca disminuir el costo de la emisión de credenciales. Añadió que el diseño de la CURP es complicado y revela datos personales. Se está buscando evolucionarlo, por ello el primer dato que se quitará será el sexo, puesto que no se puede seguir manteniéndolo, porque el tenerlo origina discriminación a las personas que decidan cambiar de género.